Última hora desde Londres. El Rey Carlos habla por primera vez de su cáncer. Lo vamos a ver, entramos de lleno, empezamos. El Rey Carlos habla por primera vez de su cáncer. Vamos a entrar de lleno en esta cuestión. La verdad que me es interesante saber lo que él nos quiere comunicar, lo que quiere comunicar al pueblo británico. Sí, lo vuelvo a repetir, el Rey Carlos habla por primera vez de su cáncer. Pero antes de entrar en materia, antes de hablar de esta ultimísima hora, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente le das un buen like. Para, oye, sí, el like, el dedito. Para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después que vas a tardar nada, dos, tres, cuatro segundos a lo máximo, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas hecho todo esto, estarás informado de absolutamente todo. Tanto nacional e internacional. Y ahora sí, vamos a entrar el titular de toda la prensa inglesa. Y ahora se está haciendo eco toda la prensa a nivel mundial. El Rey Carlos III se pronuncia por primera vez sobre su cáncer. El Rey de Inglaterra ha emitido un comunicado en el que habla de su diagnóstico y agradece los mensajes de cariño. Yo creo que estas cosas también está bien. Que, oye, que la monarquía también esté pegada a la sociedad, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir. Aquí tenemos el mensaje oficial de Rey Carlos. Y vamos a entrar de lleno, ¿no? El pasado día 5 de febrero, Buckingham emitía un comunicado donde anunciaba que Carlos III tenía cáncer. Una noticia que llegaba tan solo unos días después de que el Rey de Inglaterra pasara por quirófano. Bueno, era durante esa intervención cuando se le descubría la enfermedad, aunque se negaba que fuera un cáncer de próstata. Es decir, descartan unas cosas, pero después no afirman otras. Es una cosa también muy curiosa, ¿no? Desde entonces, tan solo hemos conocido que el monarca ha iniciado su tratamiento y que será la reina Camila la que asuma la gran mayoría de compromisos oficiales. Unos días después, el padre de Guillermo y Harry ha emitido un comunicado en el que habla en primera persona sobre su estado de salud. Eso está muy bien. Y yo lo vuelvo a repetir, está fenomenal que también la realeza hable de los problemas que hay en todas las familias. Si es que al final esto no es una cosa exclusiva de ellos. Si en todas las familias, desgraciadamente, tenemos familiares que están padeciendo o que han padecido esta terrible enfermedad, que cada vez, esto sí que es verdad y hay que dar un mensaje de ánimo, cada vez hay más esperanza de vida. Antiguamente, la palabra cáncer era significado de muerte prácticamente. Hoy en día, oye, pues depende de qué tipo de cáncer. Hay muchísimos, muchísimos logros ya en materia de oncología y, oye, la verdad que no tiene por qué ser sinónimo de cáncer, ¿no? Carlos III se ha querido dirigir a los ciudadanos y ha escrito una carta en primera persona, en la que ha explicado cómo se encuentra tras haberle diagnosticado un cáncer. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por todos los mensajes de apoyo y buenos deseos que he recibido en los últimos días. Comienza diciendo, Es igualmente alentador escuchar cómo compartir mi propio diagnóstico ha ayudado a promover la comprensión pública y arrojar luz sobre el trabajo de todas aquellas organizaciones que apoyan a los pacientes con cáncer y sus familias en todo el Reino Unido y en el resto del mundo. Mi admiración de toda la vida por su incansable cuidado y dedicación que es aún mayor cuando resulta de mi propia experiencia personal. Expresa conmovido, ¿no? Un rey Carlos, ¿no? Este comunicado se hacía público en el mismo día que conocíamos que el príncipe Guillermo había tomado la decisión de tomarse unos días de descanso. Una insólita decisión que ha traído polémica, pues era él mismo quien volvía a retomar su agenda laboral tras el diagnóstico de su padre, a pesar de asegurar que estaría de baja hasta Semana Santa para estar al lado de su mujer, Kate Middleton, que eso sí que es un secreto de Estado, ¿no? Durante su periodo de convalescencia, ¿no? A este respecto, la princesa de Gales ha cambiado de residencia con el ánimo de recuperarse de forma temprana. Bueno, eso ya lo dimos ayer en exclusiva. Lo dieron los medios británicos del email, si mal no recuerdo, nosotros nos hicimos eco de esa información, ¿no? En concreto, junto a sus hijos están pasando unos días en la Casa de Campo, donde se encuentra también el rey Carlos. Hay que recordar que la mujer del príncipe Guillermo se sometió a una cirugía abdominal programada. Desde entonces, poco o nada se sabe sobre su estado de salud. El medio británico Mirror adelantaba que el rey Carlos III se iba a someter a un tratamiento pionero menos invasivo y especializado que otros y que se realizará una vez por semana para tratar de curarse lo antes posible. Desde que se conociera la noticia, la primera en hablar era la reina Camila, quien tranquilizaba a todos y reconocía que, a pesar de la circunstancia, su marido se encontraba extremadamente bien. Está muy conmovido por todas las cartas y mensajes que el público ha estado enviando desde todas partes. Eso es muy alentador, aseguraba la reina Camila. Es verdad que cuando uno... Oye, no es lo mismo ver los toros desde la grada que ponerte delante del toro, ¿no? Eso siempre se ha dicho, ¿no? Estos mensajes son extremadamente positivos. Por eso lo he querido traer aquí. Me gusta que esas personas, ¿no? O sea, como el rey Carlos, que es una persona con una proyección pública, algo fuera de lo normal, que se haya decidido a... Oye, a compartir con el mundo entero, porque él se dirige al pueblo británico, pero al final es para el mundo entero. Oye, dar el agradecimiento y sobre todo dar la importancia que tienen esas personas que en muchísimos casos son personas que no cobran absolutamente nada de asociaciones fuera de cualquier lucro que están apoyando a esos enfermos de cáncer, terminales y no terminales, a la familia. De verdad, es muy, muy importante esa visibilidad que se le da, sobre todo cuando son casos como el rey Carlos III de Inglaterra. Nosotros hasta aquí este vídeo, que de verdad quería hacerlo porque es un vídeo muy, muy alentador para tantas y tantas personas que desgraciadamente padece esta terrible enfermedad. Nosotros, como siempre, seguiremos informando, aunque sea domingo. Os deseo que paséis un feliz domingo. Bye, bye. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.